¿Qué tienes mi niña? Pues eso sí está raro, ¿no? Sí Fíjate Yo soñé diferente Yo soñé con una niña que tenía unos ojos Pero bien chulos, bien bonitos ¿Con sus ojos grandes? Sí, yo creo que era tu hija Creo que soñé con tu hija Es que yo no quiero ser mal, mi brosa Pero mi jefa le hacía esto Estudió lo de las cartas y todo eso Y todo eso, lo de los sueños Y yo crecí con eso Y eso es mal de ojo Es que le están haciendo algo Yo me preocupé mucho por haber soñado sobre usted Pues ahora que me dicen los ojos Si siente algo feo Si ve algo raro Si el chanerro le está jalando bien O Si llega a ver alguna cosa rara Si quiere dígame, yo le echo la mano Yo le doy una protección Ahorita Te agradezco Tal vez luego Gracias Cuídate, ¿eh? Igual Adiós 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 Más amable con la clientela Que usted Pues lo dudo mucho, ¿eh? Porque mi marido Es amable con la gente fina ¿Eh? No con las corrientes como usted Andale tú Chismosa ¡Puérrenos, Cali!